Y en ese momento, cuando yo creí que no podía más Escuché una voz de arriba que me decía Sé que no ha sido fácil ¿Cuántas veces te he visto caer? Más en las lluvias o tormentas Mi amor por ti nunca cesó Pa' si pudieras ver cuánto yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Vas a pasar los días y los restos de Cada uno de estos sueños que te mostré Más toma lo restante Hay sueños nuevos sólo para ti Ya no veas atrás, pa' sólo verme a mí Más si pudieras ver cuánto yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Y yo nunca te diré adiós Pues tienes todo mi amor Y de tu lado no me iré Yo siempre te perdonaré Y yo nunca te diré adiós Y yo sé que el amor y la vida es fría Cuando todo lo ves gris Más tú puedes darme a mí tu carga Mi hijo, estoy por ti Y no te voy a perdonar No, no Nunca te diré adiós Nunca, nunca, nunca te diré adiós Más si pudieras ver cuánto yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós Pues tienes todo mi amor Y de tu lado no me iré Yo siempre te perdonaré Y yo nunca te diré adiós 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 Y yo nunca te diré adiós